Música Los que quieran patria, vengan con Chávez, porque vamos construyendo patria. Exijo lealtad absoluta a mi liderazgo, porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán, ¡yo soy un pueblo carajo! Bienvenido. Seguimos con el programa de Alerta Roja. Bienvenido a este segmento. Bienvenido a este segmento, porque ya llevamos, este es el tercero, al tercer segmento. Aquí en Casa Coima, esta maravilla de casa colonial que fue rescatada por el gobierno regional que preside el comandante Wilmar Alfredo Castro Soteldo. Obras como esta que realmente a nadie se le había ocurrido con anterioridad rescatar esos valores culturales, que si bien es cierto representan una época de coloniaje, pues fueron los que nos dejaron para recordar aquellos momentos en que el pueblo también sufrió por culpa de los dueños de estas casas, pues, estas grandes úceres, era que se llamaban, ¿no? que venían aquí a nombre de la colonia. Aquí funcionaba la compañía bucupuana, de aquí era donde recogían las cosas que llevaban para Europa, para enriquecer. Como dijo Carlos Marsh, la acumulación nació del robo de la América Latina, la acumulación del gran capital. Financiamos el desarrollo europeo. Financiamos el actual capitalismo. El actual capitalismo. El actual capitalismo. Los actuales capitalistas fuimos financiados nosotros, los países nuestros pobres. En nuestras vidas, porque nos ayudaron también. Claro, como no, éramos una mercancía más. Esco, colega. La fuerza de trabajo era una mercancía más. Bueno, estamos aquí, en esta Casa Coima, en este segmento, analizando una situación, Fernando y Alberto, bastante delicada, el asesinato vil del mayor Otaiza, que realmente representa, no tanto el nombre Otaiza, representa el mensaje que quisieron dar cuando asesinan a Otaiza. Y yo creo que esto hay que ligar un poquito con lo que ellos actualmente están preparando, Alberto, sobre todo la parte educativa. Ellos ahorita están llamando a una protesta porque con mis niños no te metas, verdaderamente, porque están tratando nuevamente de fomentar el terrorismo. Y el anticomunismo. Y el anticomunismo. Entonces, realmente, esto está engranado. Esto nos ha aislado, lo de Otaiza, con la huelga o el paro este posible, de maestros, que llaman ellos, o poniendo a los niños a pelear contra los otros. Con los representantes. Con los representantes. Lo que te quería comentar es que Otaiza era muy amigo del comandante Guimar Castro. Sí era. Vivió en Acarigo, Otaiza. Ojo, Otaiza vivió en Acarigo escondido a raíz del golpe de 1992, él fue a Darabaraure. Él vivía allá en una casita que yo una vez fui a visitar, pero no estaba. Yo no lo conocí nunca físicamente, pero sí supe de lo que es él. Y por eso es que estoy adolorido, igual que todos nosotros. Era un hombre que mantenía. Lo contaba Elizabeth, antes del programa, que fue muy amiga de él, por cierto, de que él, ¿recuerda que él sufrió un accidente? Sí. Claro. Dicen que no fue accidente. Fue la traición de uno de sus escoltas, de la versión que maneja la placa. O sea, ese accidente lo dejó inválido. Sí. Fue un tiempo en terapia intensiva. Ajá. Y un amigo de él, un entrenador de natación, lo para de la silla de ruedas con la práctica de la natación terapéutica. Terapéutica. Y él crea una fundación y funciona en la piscina de la Academia Militar, del Círculo Militar. Del Círculo Militar. Y todos los días. Es lo que vivía él, por cierto, antes. Antes que le hicieran a la T3, antes que lo mataran. De 7 a 9 de la mañana, todos los días, van desde niños, niñas con insuficiencia y adultos mayores. Es una fundación totalmente gratis. Y ahí no paga nadie nada. Ni la fundación paga el alquiler de la piscina. Pero él logró, a través de sus relaciones, como era uno de los actores del 4 de febrero, perdón, del 27 de noviembre, logró que le dieran ese espacio para esa fundación y sigue funcionando. Eso dice de su característica personal. De su condición humana. De su condición humana, pues. Que no era solamente un militar, no solamente fue un revolucionario, sino un hombre de una profunda condición humana. Así es. Que debe ser la característica de cualquier militar. Por eso es que esa oposición violenta lo escogió, lo seleccionó. Claro, claro. Para que produjera en la sociedad esa indignación que todos sentimos. Ahora, eso, ese rechazo, Alberto, explícanos un poquito que ha venido fomentando algún sector, porque están divididos. Porque hay un sector de la oposición que considera que la consulta es pertinente. Ah, con relación a la cuestión educativa. A la cuestión educativa. Y ese rechazo per se. Y un poco, Alberto, yo no sé si tú lo ves, y Fernando, que eso está entrelazado con estos acontecimientos de eso que llamaron guarimba, que no es más sino acto terrorista. Y es una manera ahora de retomarla. Como han sido derrotados, ahora quieren retomarla utilizando a los padres representantes, Alberto. Así, efectivamente, lo que está planteado es una consulta. Ellos nos dicen que no consultamos. Bueno, aquí es una consulta abierta. Incluso hasta los propios estudiantes están participando en esa consulta. ¿Qué más quieren? Pues no hay nada más democrático que eso. ¿Pero qué no qué consulta, Alberto? Explícanos. ¿Qué consulta? Sobre la calidad de la educación en Venezuela. Ah, ok. O sea, el gobierno necesita tener un... Fíjate bien, el gobierno reconoce... Un diagnóstico. El gobierno reconoce que las críticas que hablan sobre la calidad de la educación venezolana son pertinentes. Pertinentes. Claro, entonces hay que hacer un diagnóstico y un debate para determinar cuáles son realmente las debilidades en cuanto a la calidad y corregirla. Pero fíjate, en Chile, en Colombia y en México, la pelea es por que la educación sea gratuita. Ahora aquí la pelea va a ser porque esos opositores fascistas se oponen a que se consulte a la sociedad. A que el pueblo pobre opine. Y el rico también, porque no está incluido nadie. No, la consulta es abierta. Y los niños, claro, cuando tú lees las preguntas que le van a hacer, bueno, tú no le puedes preguntar a un niño de primero a cuarto grado cómo te gustaría tener en tu escuela. ¿Qué le gustaría, qué te gustaría tener en tu escuela? Porque gracias a la Constitución los niños son sujetos de derechos. De derechos. Los padres no pueden negarles el derecho al niño de que el niño opine. Opine, por supuesto. Y si vas hacia arriba, en bachillerato también hay dos tipos de preguntas. Uno de primero a tercer año y cuarto y quinto año tienen otras preguntas. Ahora, esto... Pero es importante porque la consulta no tan solo es en las escuelas, sino en los centros de formación de los docentes. El ministro Héctor Rodríguez se va a reunir con los pedagógicos y las universidades que forman docentes para establecer con ellos un diálogo sobre el perfil del docente venezolano. Ahora, Alberto y Fernando, ¿tú no crees que esto está dentro de esa guerra bien diseñada, bien preparada, hecha por expertos psicólogos, psiquiatras, parecido inclusive a lo que hicieron en Cuba cuando crearon aquel ambiente de que el Estado cubano iba a absorber ideológicamente a los niños y los iba a convertir en prácticamente militantes de la Revolución y mucha clase media comenzó a sacar a sus niños y llevárselos especialmente para Estados Unidos. A mandarlos, no llevárselos. A mandarlos. A mandarlos. Y mandaron aviones. En aquella operación... Se robaron un poco de niños. Se robaron muchos niños. Muchos niños. Y hoy en día, hoy en día muchos de esos adultos lloran en entrevistas por lo que le hicieron casi durante 40, 50 años que los tuvieron alojados hasta en familias donde fueron maltratados y todo. Hay uno que inclusive que fue violado. Sale un tipo en una entrevista que hoy en día es un homosexual y él dice que él fue violado cuando llegó como la edad de 7, 8 años directamente por la familia donde fue recibido. Esa es la operación Peter Pan. Esa es la operación Peter Pan. Entonces, ¿no crees tú que hay algo de eso? Que ellos están tratando de crear un ambiente y por eso es que el lema es que con mi niño no te metas. ¿Me entiendes? Efectivamente, por eso nosotros siempre hemos denunciado que esta es una guerra psicológica que va avanzando lentamente de una manera muy sutil y lo combina con actos de terrorismo para producir también un efecto psicológico. Pero fíjate, ya la oposición tiene dos posiciones. Eso que se suman al terrorismo mediático, denunciando que le van a quitar a sus hijos, pero hay un sector que incluso llama la atención la presencia de Carvajal. ¿Cómo no? El profesor Leonardo Carvajal, que es un hombre de la derecha que no solamente reconoce la voluntad. Era el responsable de educación de la MUT. Claro. Era el ministro de la educación de Carmona. Era el ministro candidato de Carmona. Él reconoce, no solamente justa, sino necesaria. Y dice, hay que reconocer incluso los avances que se han obtenido en la educación. Vamos a hacer un corte y regresamos con el último segmento de Alejo Carvajal. Este flaco sí nos corta, ¿vale? No le vamos a brindar más café. Pero es brutal. Porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo carajo.